En las cuerdas celestes de mi guitarra Cantaron una vuelta muchas calandrias Y pasó el viento azul tapando a gatas El rastro a Montesino tras la yeguada Y pasó el viento azul tapando a gatas El rastro a Montesino tras la yeguada Una milonga canto para la pampa Otra me vas llevando por la distancia La que pienso y no digo Esa es más larga Es casi un imposible Mi longa valla La que pienso y no digo Esa es más larga Es casi un imposible Mi longa valla Dicen que las milongas Nacen hermanas Y maman en los pechos de las guitarras Cuando pasa la noche De madrugada Los cantores te acunan Mi longa valla Cuando pasa la noche De madrugada Los cantores te acunan Mi longa valla Una milonga canto Para la pampa Otra me va llevando Por la distancia Y pasó el viento azul Tapando a gatas El rastro a Bailoreto Que nadie tapa Ni pasó el viento azul Tapando a gatas El rastro a Bailoreto Que nadie tapa Que nadie tapa El rastro a Bailoreto